Voy a olvidar tus ojos corazón, voy a olvidar tus besos, voy a olvidar tu cuerpo corazón Mataré tu recuerdo, porque tu eres como un sol ardiente en un día frío A todos les las caricias de amor, ay cariño mío A todos les las caricias de amor, ay cariño mío Enamorado de ti, enamorado de ti Y no mereces corazón que te quiera tanto Enamorado de ti, enamorado de ti Pero jamás lloré por ti, rotitas de llanto Voy a olvidar tus ojos corazón, voy a olvidar tus besos Voy a olvidar tu cuerpo corazón, mataré tu recuerdo Porque tu eres como un sol ardiente en un día frío A todos les las caricias de amor, ay cariño mío A todos les las caricias de amor, ay cariño mío Enamorado de ti, enamorado de ti Y no mereces corazón que te quiera tanto Enamorado de ti, enamorado de ti Pero jamás lloré por ti, gotitas de llanto Enamorado de ti, enamorado de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!